El Ayuntamiento de Mérida inauguró los 1.3 kilómetros de mejoramiento de infraestructura urbana de la calle 60 Sur, que tenía más de 40 años sin repavimentar, obras que beneficiarán a poco más de 50.000 ciudadanos de ese sector, informa el director de Obras Públicas, Virgilio Crespo Méndez. Indicó que entre los trabajos que se realizaron en esa vía fue la reconstrucción de la vía asfáltica, guarniciones y banquetas, hechas con materiales de buena calidad que tendrán una vigencia de más de 15 años. Para este ayuntamiento es importante la participación de los ciudadanos y por eso quiero agradecerles su comprensión por las molestias que pudieron haber sufrido en el desarrollo de los trabajos de esta importante vía. Mencionó que esta repavimentación se realizó del tramo comprendido de la barda del aeropuerto de Mérida hasta la gasolinera de Los Cocos y adicionalmente se realizaron acciones de pintura, así como nueve sistemas de drenaje pluvial. Se construyeron 195 metros lineales de guarniciones, se reconstruyeron 234 metros cuadrados de banquetas y se realizó la señalética en el pavimento. Por su parte, el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, informó que en próximas semanas se debe concluir la rehabilitación de los cuatro kilómetros de la calle 65 que se ubica por ese rumbo. Esto de lo que habla es de este trabajo intenso que estamos realizando en el Ayuntamiento de Mérida. Ustedes bien saben que estamos realizando un programa histórico de obras de infraestructura repavimentar, ni siquiera repavimentar, reconstruir 150 kilómetros de calle solamente en este año. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.